Quiero contarles de un proyecto de investigación que la Universidad del Rosario junto con la Universidad Nacional de Colombia y una IPS llamada Medicens estamos desarrollando en el departamento de Boyacá. La enfermedad rara son aquellas enfermedades que se presentan en menos de una de cada 5.000 personas, son discapacitantes, algunas son mortales y muchas de las personas que tienen estas enfermedades reciben a lo largo de su vida una odisea de diagnóstico. Pasan de médico en médico, de hospital en hospital y nadie sabe que tienen ellos. Nosotros propusimos al Ministerio de Ciencia y Tecnología en el año 2020 un proyecto para investigar en enfermedades raras que fue aprobado por el departamento de Boyacá y por el Ministerio de Ciencias y estamos las tres instituciones desde hace tres años yendo a las comunidades visitando las familias, las veredas, los municipios y las localidades de Boyacá identificando a personas con enfermedades muy raras. De hecho, esperamos que el 80% de las enfermedades raras son de origen genético por lo tanto, por eso se justifica que un grupo como el equipo que hemos formado esté trabajando con estas familias. Boyacá tiene algunas particularidades en su población que vale la pena resaltar. La consanguinidad o las uniones entre parientes es más de 10 veces el promedio nacional y esto es lo que ha hecho que durante varios años los genetistas hayamos identificado muchas personas con enfermedades genéticas y esa fue la justificación de nuestro proyecto ganador. Quiero citarles, por ejemplo, que hemos identificado el clúster más grande del mundo, el agrupamiento más grande del mundo de personas con una enfermedad muy rara que se llama angioedema hereditario, donde se hinchan súbitamente. Muchas veces los identifican en los hospitales como si fuera una alergia y cuando les dan tratamiento para la alergia, que es el tratamiento incorrecto, fallecen porque esto es una enfermedad genética que requiere un medicamento huérfano, un medicamento de alto costo que está diseñado específicamente para ellos. También hemos identificado otras enfermedades muy raras allá en Boyacá y aquí está el valor, tratar de romper con esa oricea de diagnóstico. Estamos además devolviéndole a las comunidades, al hospital donde los atienden, conocimiento sobre la enfermedad para que evidentemente puedan tener tratamientos apropiados para las condiciones que ellas tienen. ¡Suscríbete al canal!